¿Estás leyendo el libro de tu hermano? ¿Está al revés? ¿Terminaste? ¡Vamos! ¡Ahora te llego! ¡Ayubicá! ¿Qué que te hace? Sí, ¿viste qué lindo? ese ojo es nuevito ese libro se lo arregló la abuela Elsa ayer a tu hermano no se lo rompas que tarde que dure una semana por lo menos ¿puede ser Pedro? ¿se terminó? no hay más para el otro lado entonces ahí está ¿ves que ahí hay libro? se termina para allá y empieza por acá ¿vi? ¿vi? claro bueno te dejo leyendo te dejo leyendo solo tranqui dale seguí leyendo tranquilo chau Pedro chau 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 chau